Ya, ¿para qué seguir siendo árbol si el verano de dos años me arrancó las hojas y las flores? Ya, ¿para qué seguir siendo árbol si el viento no canta en mi follaje, si mis pájaros migraron a otros lugares? Ya, ¿para qué seguir siendo árbol sin habitantes, a no ser estos ahorcados que penden de mis ramas como frutas podridas en otoño?